¡Gracias! 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 Canta y llanto de la tierra, canta y llanto de la gloria Y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria De luces se llenó mi cielo, de esta tierra y su recta Y entre luces era Dios seguro, buscando la victoria nuestra Hoy se camina confiado, por los surcos de la historia Donde pelearon los héroes, para alcanzar la victoria Canto y canto de la tierra, canto y canto de la gloria Y entre canto y canto de la guerra, nuestra primera victoria Canto y canto de mi tierra, canto y canto de la gloria Y entre canto y canto de la guerra, nuestra primera victoria ¡Gracias! ¡Gracias!